La Doctrina del Shock Escrito de Naomi Klein La Doctrina del Shock Séptima parte La zona de seguridad móvil Zonas de separación y muros de protección Debido a que puedes empezar de nuevo, puedes hacerlo fundamentalmente por lo más avanzado, algo que es positivo. Es un privilegio para ti tener esta oportunidad porque existen otros lugares que no han tenido tales sistemas o soportan sistemas que tienen 100 o 200 años de antigüedad. En cierto modo, es una ventaja para Afganistán empezar de nuevo con nuevas ideas y mejores conocimientos técnicos. Paul O'Neill Secretario de Tesoro Noviembre de 2002 En Kabul Después de la invasión Capítulo 19 Despejando la playa El segundo tsunami El tsunami que despejó la costa como un bulldozer gigante ha obsequiado a los promotores inmobiliarios como una oportunidad jamás soñada que han aprovechado rápidamente. Set mi dance International International Gerald Tribune 10 de marzo de 2005 Fui a la playa al amanecer Esperando encontrarme con algunos pescadores antes de que partieran hacia las aguas color turquesa. Era julio de 2005 y la playa estaba casi desierta a salvo por un grupo de catamaranes de madera pintados a mano y, junto a uno de ellos, una pequeña familia que se disponía a salir al mar. Roger De 40 años, sentado sin camisa y con un pareo sobre la arena estaba reparando una enredada red roja junto a su hijo de 21 años, Iván. Genita, la esposa de Roger, daba vueltas en torno a la embarcación agitando con la mano una lata de humeante incienso, implorando suerte y seguridad. Así explicaba el ritual. No hace mucho, en esta playa y en docenas más como esta de toda la costa de Sri Lanka, tuvo lugar una desesperada misión de rescate tras el más devastador desastre natural de la memoria reciente. El tsunami del 26 de diciembre de 2004, que acabó con la vida de 250.000 personas y dejó sin hogar a 2 millones y medio de personas en toda la región. Había ido a Sri Lanka, uno de los países más duramente golpeados, seis meses después para ver las tareas de reconstrucción en comparación con las que se estaban llevando a cabo en Irak. Mi compañero de viaje, Kumari, un activista de Colombo, había formado parte de ese esfuerzo de rehabilitación y rescate, y accedió a ser de guía y traductor a través de la región golpeada por el tsunami. Nuestro viaje comenzó en la bahía de Arugam, en un pueblo de pescadores turístico y apagado en la costa oriental de la isla, que estaba siendo levantado por el equipo de reconstrucción del gobierno como escaparate de sus planes de reconstruir a mejor. Ahí es donde conocimos a Roger que, en solo unos minutos, nos dio una versión muy diferente del asunto. Él lo llamaba, plan para trasladar a los pescadores de la playa. Alegaba que el plan de desalojo masivo era muy anterior a la ola gigante, pero el tsunami, como otros muchos desastres, estaba siendo aprovechado para que se aprobase una agenda profundamente antipopular. Roger nos contó que durante 15 años su familia había pasado la temporada de pesca en una cabaña con el techo de paja situada en la playa, en la bahía de Arugam, cerca de donde nos encontrábamos sentados. Junto a decenas de familias pescadoras, había guardado sus embarcaciones junto a sus cabañas y sacado su pesca en hojas de banano sobre la fina arena blanca. Se mezclaban con facilidad con los turistas, la mayor parte de ellos surfistas procedentes de Australia y Europa, que se alojaban en hoteles a lo largo de la playa. Ese tipo de lugares con hamacas raídas en primera línea de playa y música como la de un club de Londres que sonaba en altavoces colgados de las palmeras. Los restaurantes compraban pescado directamente según llegaba en las embarcaciones y los pescadores, con su pintoresco estilo de vida tradicional, proporcionaban ese toque de autenticidad que la mayor parte de los toscos turistas estaban buscando. Durante mucho tiempo, no hubo especiales conflictos entre los hoteles y los pescadores de la bahía de Arugam, en parte porque la guerra civil que tenía lugar en Sri Lanka aseguraba que ninguna industria creciera a gran escala. La costa oriental de Sri Lanka presenció algunos de los peores enfrentamientos de ambos bandos, los tigres de liberación de la tierra tamil, conocidos como los tigres tamiles, en el norte, y el gobierno central ceilandés de Colombo. Ninguno consiguió controlarla jamás totalmente. Alcanzar la bahía de Arugam requería navegar entre un laberinto de puestos de control y correr el riesgo de ser atrapado en un tiroteo o ataque suicida. A los tigres tamiles se les atribuye la invención del cinturón explosivo. Todas las guías contienen severas advertencias acerca de mantenerse alejado de la inestable costa oriental de Sri Lanka. La ola rompe notablemente bien, pero solo se aventuran los fanáticos del surf. En febrero de 2002 se produjo un gran avance, cuando Colombo y los tigres firmaron un acuerdo de alto el fuego. No fue exactamente un acuerdo de paz sino más bien un tenso cese de las hostilidades, interrumpido por una bomba o asesinato ocasionales. A pesar de la precariedad de la situación, tan pronto como las carreteras fueron abiertas, las guías empezaron a resaltar el interés de la costa oriental como la nueva Phuket. Estupendo sur, bellas playas, hoteles de moda, comidas espaciadas, juergas a la luz de la luna, lugares de moda, según señalaba Lonely Planet, y la bahía de Arugam era el centro de la actividad. Al mismo tiempo, la apertura de los puestos de control significaba que los pescadores de todo el país podrían regresar en gran número a algunas de las aguas más ricas en pesca a lo largo de la costa oriental, incluida la bahía de Arugam. Las playas estaban cada vez más abarrotadas. La bahía de Arugam fue declarada puerto pesquero, pero los propietarios de los hoteles empezaron a quejarse de que las cabañas impedían sus vistas y que el olor del pescado seco repugnaba a sus clientes. Un hotelero holandés espatriado me dijo, hay como un olor a contaminación. Algunos de los hoteleros empezaron a presionar al gobierno local para que trasladasen las embarcaciones y las cabañas a otra bahía, menos popular para los extranjeros. Los aldeanos les presionaron a su vez, señalando que ellos habían vivido en esas tierras durante generaciones y que la bahía de Arugam era algo más que un embarcadero. Era agua fresca y electricidad, escuelas para sus hijos y compradores para sus capturas. Estas tensiones amenazaron con explotar seis meses antes del golpe del tsunami, al producirse un misterioso incendio en la playa a mitad de la noche. Veinticuatro cabañas fueron reducidas a cenizas. Roger me dijo que lo habían perdido todo. Pertenencias, redes y cuerdas. Kumari y yo hablábamos con muchos de los pescadores de la bahía de Arugam, y todos insistían en que el fuego había sido provocado. Culpaban a los propietarios de los hoteles quienes, obviamente, querían las playas para ellos. Pero si el fuego fue realmente un intento de ahuyentar a los pescadores, no funcionó. Los aldeanos se mostraron dispuestos a quedarse más que nunca, y las personas que perdieron sus cabañas, la reconstruyeron rápidamente. Cuando se produjo el tsunami, consiguió lo que el fuego no pudo, vació la playa completamente. Cada frágil construcción fue barrida por el agua. Cada embarcación, cada cabaña, al igual que cada cabaña y bungalow de los turistas. En una comunidad de sólo 4.000 habitantes, murieron alrededor de 350 personas, la mayoría de ellos personas como Roger, Iván y Genita, quienes hacían del mar su medio de vida. Todavía bajo los escombros y la carnicería estaba lo que la industria turística había estado buscando durante tanto tiempo. Una pristina playa, sin rastro de todos los signos de suciedad de gente trabajando, un paraíso vacacional, igual a lo largo de toda la costa. Una vez que los escombros habían sido retirados, lo que quedaba era... el paraíso. Cuando la emergencia remitió y las familias de pescadores regresaron a los lugares donde una vez estuvieron sus casas, fueron recibidos por la policía, que les prohibió reconstruir sus hogares. Nuevas leyes, les dijeron. Nada de casas en la playa. Todo tenía que estar, al menos, a 200 metros atrás de la orilla de la costa. La mayoría habrían aceptado construir más lejos del agua, pero no había terreno disponible allí, lo que dejaba a los pescadores sin un lugar a donde ir. Y la nueva zona de desaparición había sido impuesta no sólo en la bahía de Arugam, sino a lo largo de toda la costa. Las playas estaban fuera de los límites. El tsunami mató aproximadamente a 35.000 sirlanqueses y desplazó a cerca de un millón. El 80% de las víctimas eran, como rover, pescadores de pequeña escala. En algunas áreas, el porcentaje ascendía al 98%. Con el fin de recibir raciones de comida y subvenciones como ayuda, cientos de miles de personas se desplazaron de las playas a campamentos temporales del interior. Muchos de ellos largos y sombríos barrancones de chapa cuya absorción de calor era tan insoportable que muchos los abandonaban para dormir fuera. Según pasaba el interminable tiempo, los campos se convirtieron en avenidas de suciedad y enfermedades patrulladas por amenazadores soldados blandiendo sus ametralladoras. Oficialmente, el gobierno dijo que la zona de separación era una medida de seguridad supuestamente para prevenir que se repitiera una devastación si se produjera otro tsunami. A primera vista esto tenía sentido, pero existía un problema evidente en su fundamentación lógica. Esto no estaba siendo aplicado a la industria del turismo. Por el contrario, se animaba a los hoteleros a que expandiesen sus hoteles frente al mar, donde los pescadores habían vivido y trabajado. Los centros turísticos quedaron completamente exentos de la regulación de la zona de separación, con tal de que clasificaran su construcción como reparación. No importa cómo de elaborada o cerca del mar estuviese, estaban libres de cargas y responsabilidades. Los trabajadores martillaron y taladraron a lo largo de toda la playa de la bahía de Arugam. Para él y sus compañeros, la zona de separación parecía algo más que una excusa del gobierno para hacer lo que llevaban haciendo desde antes de la ola. Despejar la playa de pescadores. Las capturas que solían extraer de las aguas habían sido suficientes para mantener a sus familias, pero no contribuían al crecimiento económico tal como era medido por instituciones como el Banco Mundial y la tierra donde una vez estuvieron sus cabañas podrían ser puestas al servicio de un uso más rentable. Poco antes de mi llegada, un documento llamado Plan de Desarrollo para los Recursos de la Bahía de Arugam, filtrado por la prensa, confirmaban los peores temores de la comunidad de pescadores. El gobierno federal había encargado a un equipo de consultores internacional desarrollar un anteproyecto de reconstrucción de la bahía de Arugam. Y este plan fue el resultado. Aunque hubiera sido solo las propiedades situadas frente a la playa, las dañadas por el tsunami, con la mayor parte de la ciudad aún en pie, este pedía que la bahía de Arugam fuese demolida y reconstruida, y dejase de ser una encantadora ciudad hippie junto al mar para convertirse en una boutique de destino turístico, de lujo. Centros turísticos de cinco estrellas, chales para turismo ecológico a 300 dólares la noche, un embarcadero para hidroaviones y una pista de aterrizaje para helicópteros. El informe señalaba con entusiasmo que la bahía de Arugam podría servir como modelo para levantar 30 nuevas zonas turísticas cercanas, convirtiendo la costa oriental de Sri Lanka, previamente destrozada por la guerra en una ribera en el sureste asiático. Las víctimas del tsunami, los cientos de familias pescadoras que vivían y trabajaban en la playa, desaparecieron de todas las impresiones de los artistas y de los planos. El informe explicaba que los aldeanos serían trasladados a lugares más apropiados, algunos varios kilómetros más lejos y lejos del océano. Para hacer las cosas aún peor, los 80 millones de dólares del proyecto de renovación iban a ser financiados con el dinero recaudado como ayuda en nombre de las víctimas del tsunami. Fueron los rostros de llanto de estas familias de pescadores y otras como estas en Tailandia e Indonesia las que desencadenaron el histórico flujo de generosidad internacional después del tsunami. Sus parientes apilados en las mezquitas, los lamentos de sus madres intentando identificar a un bebé ahogado, sus hijos barridos por el mar. Hasta ahora, para comunidades como la de la bahía de Arugam, la reconstrucción significaba nada menos que la destrucción deliberada de su cultura y forma de vida y el robo de su tierra. Como dijo Kumari, el proceso entero de reconstrucción resultaría en la victimización de las víctimas, la explotación de los explotados. Cuando el plan salió, saltaron chispas de indignación por todo el país, especialmente en la bahía de Arugam. Tan pronto como llegamos a la ciudad, Kumari y yo tropezamos con una muchedumbre de cientos de manifestantes vestidos con una caleidoscopía mezclada de zarís, pareos, hijabs y chanclas. Se reunieron en la playa. Al principio la marcha parecía frente a los hoteles, luego por la ciudad vecina de Potubil, sede del gobierno local. Al pasar delante de los hoteles, un hombre joven con camiseta blanca y megáfono rojo dirigía a los manifestantes en una llamada respuesta. No queremos, no queremos, gritaba. Y la muchedumbre respondía, hoteles para turistas. Después gritaba, blancos. Y la gente gritaba, fuera. Kumari traducía del tamil, pidiendo disculpas. Otro hombre joven, con la piel curtida por el sol y el océano, tomó las riendas del megáfono y gritó, queremos, queremos. Y las respuestas volaron. Nuestras tierras de nuevo, nuestros hogares, un puerto de pesca, el dinero de ayuda recaudado, hambre, hambre, gritaba y la gente respondía, los pescadores se enfrentan al hambre. Fuera, a las puertas del distrito del gobierno, líderes de la marcha acusaban a sus elegidos representantes de abandono, corrupción, de gastar el dinero de la ayuda destinado a los pescadores en dotes para sus hijas y joyas para sus mujeres. Hablaron de favores especiales repartidos entre los ceilandeses, de discriminación contra los musulmanes, de los beneficios de los extranjeros a costa de nuestra miseria. Parecía poco probable que sus consignas fueran a tener mucho efecto. En Colombo, hablé con el director general del Consejo de Turismo de Sirlanca, Senivasagam Kalaiselvam, un burócrata de mediana edad con el mal hábito de citar a su multimillonario país como si fuera una marca comercial. Le pregunté qué iba a hacer de los pescadores en lugares como la bahía de Arugam. Se inclinó hacia atrás en su silla de ratán y explicó, En el pasado, en el cinturón costero, había muchos establecimientos no autorizados, construidos al margen del plan del turismo. Con el tsunami, ocurrió algo positivo de cara al turismo, y fue que la mayoría de esos establecimientos no autorizados fueron afectados por el tsunami, y esas construcciones dejaron de estar allí. Si los pescadores regresasen y pretendieran reconstruir sus establecimientos, nos veríamos forzados a demolerlos de nuevo. La playa quedaría limpia. Explicó. Esto no empezó así. Cuando Kumari llegó a la costa oriental días después del tsunami, aún no había llegado la ayuda oficial. Esto significaba que cada uno era como un trabajador de apoyo de casos de desastre, un médico, un enterrador. Las barreras étnicas, que hasta entonces habían dividido la región, desaparecieron. Los musulmanes corrieron hacia el lado, tamil, para enterrar a los muertos, explicó. Y los tamiles se acercaron a los musulmanes en busca de comida y bebida. La población del interior del país enviaba dos paquetes de comida diariamente a cada casa, lo cual era mucho teniendo en cuenta la pobreza. No se trataba de recuperar nada. Era lo que se sentía. Tengo que apoyar a mi vecino. Tenemos que apoyar a nuestras hermanas, hermanos, hijas, madres. Solo eso. Transcultural fue también, respecto a la ayuda, el estallido por todo el país. Adolescentes tamiles condujeron sus tractores desde la granja para ayudar en la búsqueda de cuerpos. Niños cristianos donaron sus uniformes del colegio, que se convertirían en sudarios blancos en los funerales musulmanes, mientras que las mujeres hindúes dieron sus arís blancos. Es como si la invasión de agua salada y escombros fuese tan humildemente poderosa que, además de pulverizar los hogares y doblar las autopistas, se borraran odios intratables, disputas sangrientas y la cuenta de quién había matado a quién. Para Kumari, que había pasado años de frustrante trabajo con grupos pacifistas intentando tender puentes en la división, fue sobrecogedor ver como una tragedia tal se topaba con semejante decencia. En lugar de hablar interminablemente de paz, los habitantes de Sri Lanka, en su momento de máxima tensión, la estaban viviendo realmente. Parecía también que el país iba a poder contar con el apoyo internacional para su esfuerzo de recuperación. En un principio, la ayuda no provino de los gobiernos, que fueron muy lentos en su respuesta, sino de individuos que habían visto el desastre por televisión. Escolares europeos recaudaron fondos vendiendo tartas y recogiendo botellas recicladas. Algunos músicos organizaron conciertos llenos de celebridades. Grupos religiosos recolectaron ropa, mantas y dinero. Los ciudadanos pidieron a sus gobiernos que combinasen su generosidad con ayuda oficial. En seis meses se recaudaron 13.000 millones de dólares, un récord mundial. En los primeros meses, gran parte del dinero para la reconstrucción llegó a los reporteros previstos. ONG y organismos de ayuda llevaron comida y agua de emergencia, tiendas de campaña y refugios temporales. Los países ricos enviaron equipos médicos y suministros. Los campamentos fueron construidos como recursos provisionales para dar cobijo a la gente mientras se construían sus hogares permanentes. Había, ciertamente, suficiente dinero para que se construyeran esos hogares. Pero cuando seis meses más tarde estuve en Sri Lanka, el progreso se había detenido. Apenas había casas permanentes, y los campamentos temporales estaban empezando a parecerse cada vez menos a refugios de emergencia y más a tugurios de chabolas consolidados. Los trabajadores que prestaban auxilio se quejaban de que el gobierno de Sri Lanka había puesto controles policiales en cada cambio de dirección, primero declarando la zona de separación y después negándose a proporcionar un terreno alternativo que agregar, y encargando una interminable serie de estudios y planes maestros a expertos de fuera. Mientras los burócratas discutían, los supervivientes del tsunami esperaban en los asfixiantes campamentos del interior, manteniéndose gracias a la comida racionada, demasiado lejos del océano para empezar a pescar otra vez. Mientras se culpaba de los retrasos al papeleo y a la pobre gestión, había, de hecho, mucho más en juego. Antes de la ola Planes frustrados El ambicioso plan para rehacer Sri Lanka eran dos años anterior al tsunami. Empezó cuando la guerra civil terminó y los contendientes habituales aparecieron sobre el terreno para tramar la entrada de Sri Lanka en la economía mundial, de manera prominente en la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Banco Mundial y en su flamante Banco Asiático de Desarrollo, VASDE, hubo consenso en que la más competitiva ventaja de Sri Lanka residía en el hecho de que este era uno de los últimos lugares sin colonizar por la rebosante de energía globalización, un subproducto de su larga guerra. Para ser un país tan pequeño, Sri Lanka todavía tenía una notable cantidad de vida salvaje. Leopardos, monos, miles de elefantes salvajes. Sus playas eran ajenas a las torres de pisos y sus montañas estaban salpicadas de templos hindúes, budistas y musulmanes, y lugares sagrados. Lo mejor de todo, desvariaba la USAID. Era que, todo estaba contenido en un espacio del tamaño de Virginia Occidental. Según ese plan, la jungla de Sri Lanka, que proporcionaba una efectiva protección a los guerrilleros, se abriría a la aventura de los ecoturistas, que podrían cabalgar a elefantes y balancearse como tarzán por encima de las copas de los árboles, de la forma que lo hacen en Costa Rica. Sus religiones, cómplices de tantos derramamientos de sangre, serían actualizadas para alimentar las necesidades espirituales de los visitantes occidentales. Los monjes budistas podrían correr a su retiro a meditar. Las mujeres hindúes podrían interpretar coloristas danzas en los hoteles. Las clínicas ayurvédicas podrían aliviar los achaques. Resumiendo, el resto de Asia podría mantener las maquilas, los centros de atención de llamadas telefónicas a clientes y los frenéticos mercados de valores. Sri Lanka estaría allí, esperando, cuando los capitanes de esas industrias necesiten un lugar en el que recuperarse. Precisamente debido a la enorme riqueza creada en otros puestos fronterizos del capitalismo no regulado, El dinero no sería un inconveniente cuando viniese a juntarse la perfectamente calibrada combinación de lujo y tierra salvaje, aventura y atentos servicios. El futuro de Sri Lanka, los consultores extranjeros estaban convencidos de esto, se basarían en cadenas como los centros turísticos de Amman, que recientemente ha abierto dos deslumbrantes propiedades de la costa sur, con habitantes a 800 dólares la noche y con bañeras en las que zambullirse en cada suite. El gobierno de Estados Unidos estaba tan entusiasmado con el potencial de Sri Lanka como destino turístico de alto standing, con todas las posibilidades de cadenas hoteleras y tours operadores, que USAID lanzó un programa con el fin de organizar la industria turística de Sri Lanka, creando un poderoso lobby al estilo de Washington. Pediría un crédito para incrementar el presupuesto destinado a promocionar el turismo, desde no menos de 500 mil dólares al año hasta alcanzar aproximadamente los 10 millones anuales. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos lanzaría el programa de competitividad, una avanzadilla con el fin de progresar en los intereses económicos de Estados Unidos en el país. El director del programa, un gris economista llamado John Barley, me dijo que pensaba que el Consejo de Turismo de Sri Lanka tenía un pensamiento muy limitado, cuando hablaba de atraer a un millón de turistas al año hasta el final de la década. Personalmente, creo que podrían doblarlo. Peter Harrell, un inglés que dirige las operaciones del Banco Mundial en Sri Lanka, me dijo, siempre he pensado en Bali como la referencia perfecta. No hay duda alguna de que el turismo de alta calidad son beneficios garantizados de un mercado en expansión. Los ingresos globales para los hoteles de lujo, donde las habitaciones cuestan una media de 405 dólares la noche, crecieron el bastante llamativo 70% entre los años 2001 y 2005. Nada mal para un periodo en el que tuvo lugar el desplome del post-11 de septiembre, y la guerra de Irak y la aceleración en espiral de los costes del combustible. En muchos sentidos, el prodigioso crecimiento del sector es un subproducto de la extrema desigualdad como resultado generalizado del triunfo de las políticas económicas de la Escuela de Chicago. A pesar del estado global de la economía, existe una élite lo suficientemente grande, compuesta de nuevos millonarios y multimillonarios para Wall Street, que ve a este grupo como super consumidores, capaces de mantener toda la demanda de consumo por su cuenta. Ahai Kapoor, el antiguo director del grupo Citigroup Smith Barney, de la Estrategia Mundial para la Justicia en Nueva York, animó a sus clientes a invertir en su Sexta Plutonomy, de valores con compañías como Bulgari, Porsche, First Season y Sotheby's. Si la plutonomía continúa, y creemos que será así, si la desigualdad de ingresos persiste y se amplía, la cesta de la plutonomía continuará haciéndolo bien. Pero antes de que Sri Lanka pudiera cumplir con su destino como centro lúdico del grupo de la plutonomía, existían algunas áreas que necesitaban mejoras drásticas de manera urgente. Lo primero que tenía que hacer el gobierno para atraer complejos turísticos de primera categoría era disminuir los obstáculos de la propiedad privada de la tierra. Aproximadamente el 80% de la tierra de Sri Lanka era propiedad del Estado. Necesitaba una legislación laboral más flexible, bajo la cual los inversores pudieran proveer de personal a sus complejos turísticos. Igualmente necesitaba modernizar sus infraestructuras, autopistas, ostentosos aeropuertos y mejores sistemas de electricidad y agua. Sin embargo, desde que Sri Lanka contrajo una deuda por la compra de armas, el gobierno no podía pagar por todas esas rápidas modernizaciones por su cuenta. Los habituales acuerdos estaban encima de la mesa. Préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a cambio de acuerdos para abrir la economía a las privatizaciones y a sociedades público-privadas. Todos esos planes y condiciones se dispusieron cuidadosamente en el programa Regaining Sri Lanka, un programa de tratamiento de choque del gobierno de Sri Lanka y del Banco Mundial ultimando a principios de enero 2003. Su principal partidario local fue el político y empresario local, Mano Titawuela, un hombre de un llamativo parecido a Newt Greengrish, tanto físico como ideológico. Como todos los planes de terapia de Shaw, Regaining Sri Lanka exigía muchos sacrificios en nombre de una rápida reactivación del crecimiento económico. Millones de personas tendrían que abandonar sus tradicionales pueblos para liberar las playas para los turistas y las tierras para complejos turísticos y autopistas. La pesca restante quedaría bajo el dominio de industriales pesqueros de arrastre que actuarían en puertos profundos. Nada de embarcaciones de madera lanzadas desde las playas. Y, por supuesto, tal como había sido el caso en similares circunstancias desde Buenos Aires hasta Bagdad, habría despidos masivos en las compañías estatales y los precios de los servicios subirían. El problema para los partidarios de este plan era que, simplemente, muchos habitantes no creían que esos sacrificios valiesen la pena. Era el año 2003, y la fe ciega en la globalización hacía tiempo que se había extinguido, especialmente después de los horrores de la crisis económica asiática. El legado de la guerra resultó ser también un obstáculo. Decenas de miles de sirlanqueses habían perdido la vida en el conflicto en nombre de la nación, la patria y el territorio. Ahora que finalmente había llegado la paz, a los más pobres de entre los pobres se les pedía entregar sus pequeños terrenos y pertenencias. Una huerta, una sencilla casa, una embarcación. Para que un Marit o un Hilton pudiera construir un campo de golf, y los aldeanos podrían ejercer de vendedores ambulantes en Colombo. Parecía un pésimo trato, y los sirlanqueses respondieron consecuentemente. El Regaining Sri Lanka fue rechazado, primero a través de una oleada de huelgas, militantes y protestantes callejeras, después de manera decisiva en las urnas. En abril de 2004, los circanleses derrotaron a todos los expertos extranjeros y empresarios locales votando a una coalición de centro-izquierda autodenominada marxista que prometía abandonar el plan Regaining Sri Lanka en su totalidad. En ese momento, muchos de los proyectos clave de la privatización no se habían aprobado todavía, incluyendo los del agua y la electricidad. Los proyectos de autopistas estaban siendo impugnados en los tribunales. El mayor revés fue para aquellos que soñaban con construir un centro lúdico Plutonomi. El año 2004 se suponía que iba a ser el año uno del nuevo inversor amigo con Sri Lanka privatizada. Ahora, todas las apuestas habían terminado. Ocho meses después de esas fatídicas elecciones, golpeó el tsunami. Entre el luto por la desaparición de Regaining Sri Lanka, la importación del acontecimiento se entendió de inmediato. El gobierno recién elegido necesitaría miles de millones de los acreedores extranjeros para reconstruir hogares, carreteras, escuelas y vías de ferrocarril destruidos durante la tormenta. Y esos acreedores sabían bien que, cuando se enfrentan a una crisis devastadora, incluso los más comprometidos nacionalistas económicos se vuelven de manera repentina más flexibles. En cuanto a los granjeros más militantes y los pescadores que habían bloqueado calzadas y organizado reuniones masivas para desbaratar sus intentos previos a fin de salvar la tierra de la explotación, bien, en este momento los aldeanos de Sri Lanka estaban ocupados en otro asunto. Después de la ola, una segunda oportunidad En Colombo, el gobierno nacional hizo inmediatamente un movimiento para demostrar a los países ricos que controlan los dólares de ayuda que estaban preparados para renunciar al pasado. La presidenta Chandrika Kumaratunga, elegida abiertamente en una plataforma antiprivatización, alegó que el tsunami había sido para ella una especie de epifanía religiosa que la había ayudado a ver la luz de libre mercado. Viajó a la costa devastada por los estragos de la tormenta y de pie entre los escombros, declaró Somos un país bendecido con muchos recursos naturales de los que no hemos hecho uso del todo. Así que la naturaleza misma debe de haber pensado, ya basta. Y nos ha golpeado fuertemente de un lado para otro y nos ha enseñado una lección Debemos estar juntos Fue una novedosa interpretación El tsunami como castigo divino por el fracaso de no vender los bosques y las playas de Sri Lanka La penitencia empezó inmediatamente Solo cuatro días después de que, golpeara la ola El gobierno hizo aprobar un proyecto de ley que allanó el camino para la privatización del agua Un plan al que los ciudadanos se habían resistido energéticamente durante años Por supuesto, ahora, con el país todavía inundado por el agua del mar y las tumbas sin cavar Pocos sabían aunque esto había ocurrido Tal y como la oportuna nueva ley sobre petróleo de Irak El gobierno también eligió este momento de extrema privación para hacer la vida, si cabe, más dura Subiendo el precio de la gasolina Un movimiento diseñado para enviar a los prestamistas un equivocado mensaje sobre la responsabilidad fiscal de Colombo También comenzó el desarrollo de la legislación para hacer pedazos la Compañía Nacional de Electricidad Con planes para abrir esta al sector privado Herman Kumara El director del Movimiento de Solidaridad Nacional de las Piscifactorías Que representa a las pequeñas embarcaciones Se refirió a la reconstrucción como Un segundo tsunami de globalización corporativa Vio la reconstrucción como un deliberado intento de aprovecharse de sus electores Cuando estos estaban más heridos y debilitados Como el saqueo que sigue a la guerra Así, este segundo tsunami se precipitó después del primero La gente se había opuesto con vehemencia a estas políticas en el pasado Me dijo Ahora se están muriendo de hambre en los campamentos Y solo piensan en cómo sobrevivir al día siguiente No tienen donde dormir, ni lugar en el que estar Han perdido sus fuentes de ingreso No tienen ni idea de cómo se van a alimentar en el futuro Así que es en esta situación en la que el gobierno ha seguido adelante con este plan Cuando la gente se recupere Averiguará lo que se ha decidido Pero para entonces el daño ya se habrá hecho Si los prestamistas de Washington fueron capaces de moverse rápidamente para aprovecharse del tsunami Fue porque ya había hecho algo notablemente similar antes El ensayo general del desastre capitalista post-tsunami Tuvo lugar en el pequeño examen Que supuso el episodio que siguió al huracán Mitch En octubre de 1998 Durante una interminable semana El Mitch apareció en Centroamérica Azotando las costas y las montañas de Honduras Guatemala y Nicaragua Inundando pueblos enteros y matando a más de 9.000 personas Los ya de por sí empobrecidos países no pudieron desenterrarse Sin la generosa ayuda extranjera Y esta llegó, pero a un precio excesivo Dos meses después de que golpeara el Mitch Con el país aún cubierto hasta las rodillas de escombros, cadáveres y lodo El Congreso de Honduras aprobó varias leyes que permitían la privatización de aeropuertos Puertos marinos y autopistas Y llevó por vía rápida diversos planes para privatizar la compañía estatal de teléfonos La compañía nacional eléctrica y parte del sector del agua Asimismo anuló leyes progresistas de reforma de la tierra Haciendo más fácil a los extranjeros comprar y vender propiedades Y presionó firmemente a favor de una radical ley minera Esbozada por la industria que rebajó los estándares medioambientales E hizo más fácil desahuciar de sus hogares a la gente que se encontraba en el paso de las nuevas minas En los países vecinos fue más de lo mismo En esos dos mismos meses, después del Mitch Guatemala dio a conocer planes para liquidar su sistema telefónico Y Nicaragua hizo lo mismo junto con su campaña eléctrica y el sector petrolero Según el Wall Street Journal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Han echado todo su peso detrás de la venta de telecomunicaciones Que eran de una condición para conceder aproximadamente 47 millones de dólares anualmente en ayuda durante tres años Y vinculando esta alrededor de 4.400 millones de dólares en deuda extranjera de auxilio para Nicaragua La privatización de la telefónica no tenía nada que ver con la reconstrucción por el huracán Por supuesto, excepto en el interior de la lógica de los capitalistas del desastre en las instituciones financieras de Washington En los años siguientes, las ventas se aprobaron, a menudo a precios muy por debajo del valor de mercado Los compradores, en su mayor parte, eran antiguos propietarios de compañías estatales de otros países que habían sido privatizadas Y ahora estaban rastreando el globo para realizar nuevas compras que incrementasen la cotización de sus acciones Telmex, la privatizada compañía telefónica de México No dejó escapar la compañía de telecomunicaciones de Guatemala La compañía eléctrica española Unión Fenosa acaparó todas las compañías eléctricas de Nicaragua El aeropuerto internacional de San Francisco, ahora privatizado, compró los cuatro aeropuertos de Honduras Y Nicaragua liquidó el 40% de su compañía telefónica por solo 33 millones de dólares Cuando PricewaterhouseCoopers había estimado su valor en 80 millones de dólares La destrucción lleva consigo una oportunidad para la inversión extranjera Declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala en un viaje al Foro Económico Mundial celebrado en Davos en 1999 Cuando golpeó el tsunami, Washington estaba preparado para llevar el modelo del Mitch a un nivel superior El objetivo se dirigía no solo a leyes nuevas sino a un control corporativo directo sobre toda la reconstrucción Cualquier país golpeado por un desastre de la escala del tsunami de 2004 Necesitaba un exhaustivo plan para su reconstrucción Un plan que hiciera el más acertado uso del influjo de la ayuda extranjera Y asegurase que los fondos llegasen a los receptores privados Pero la presidenta de Sri Lanka, bajo la presión de los prestamistas de Washington Decidió que la planificación no podía ser confiada a los políticos elegidos de su gobierno En cambio, solo una semana después de que el tsunami nivelara las costas Creó un organismo completamente nuevo que llamó Fuerza Operante para reconstruir la nación Este grupo, no el parlamento de Sri Lanka Tendría todo el poder para desarrollar e implementar un plan maestro en un nuevo Sri Lanka El grupo de trabajo estaba compuesto por los ejecutivos de la banca y de la industria más poderosos del país Y no de cualquier industria Cinco de los diez miembros del grupo de trabajo habían dirigido holdings en el sector turístico de la playa Representando a algunos de los más grandes complejos turísticos del país Entre ellos no había nadie de los sectores de la pesca o de la agricultura y ganadería Ni un único experto medioambiental o científico Ni siquiera una especialista en la reconstrucción de desastres El presidente era Mano Titabuela El antiguo zar de las privatizaciones Esta es una oportunidad para construir un modelo de nación Declaró La creación del grupo de trabajo representó un nuevo tipo de golpe de estado corporativo Logrado gracias a la fuerza de un desastre natural En Sri Lanka, como en otros muchos países Las políticas de la escuela de Chicago habían sido bloqueadas por las reglas normales de la democracia Las elecciones de 2004 lo demostraron Pero con los ciudadanos del país aunando esfuerzos para cumplir con una emergencia nacional Y los políticos desesperados por acceder al dinero de las ayudas Los expresos deseos de los votantes podrían ser sumariamente dejados de lado Y ser reemplazados por una normativa directa no elegida de la industria Una novedad para el capitalismo del desastre De alguna manera, en solo diez días y sin abandonar la capital Los líderes del grupo de trabajo fueron capaces de hacer un borrador De un completo anteproyecto de reconstrucción nacional Que incluía desde la vivienda a las autopistas Este plan establecía zonas de separación Y esa bondadosa exención a los hoteles El grupo de trabajo también desvió el dinero de la ayuda Gracias a las grandes autopistas y los puertos de pesca industriales Que tanta resistencia habían encontrado antes de la catástrofe Vemos en esta agenda económica un desastre mayor que en el tsunami Contra la cual hemos estado luchando de una manera tan dura para impedirla Y que hemos derrotado en las últimas elecciones Me dijo Saraj Fernando Un activista por los derechos de la tierra sirlanquesa Pero ahora, a tres semanas del tsunami Nos presentan el mismo plan Es obvio que lo tenían todo listo antes Washington apoyó el grupo de trabajo y su fórmula de ayuda a la reconstrucción Que a estas alturas ya se parecía a la de Iraq Megacontratos para sus propias compañías CH-2M Hill El gigante de la ingeniería y de la construcción de Colorado Había sido distinguido con una suma de 28,5 millones de dólares para supervisar a otros importantes contratistas en Iraq A pesar de su papel central en la debacle de la reconstrucción en Iraq Se le concedió un contrato adicional de 33 millones de dólares para Sri Lanka Posteriormente ampliado hasta 48 millones de dólares Para, en primer lugar, ocuparse de tres puertos de aguas profundas para la flota pesquera industrial Y de la construcción de un nuevo puente en la bahía de Arugam Parte del plan para convertir la ciudad en un paraíso turístico Ambos programas llevados a cabo en nombre de la ayuda tras el tsunami Fueron desastrosos para los principales víctimas del tsunami Ya que los pesqueros de arrastre recogían su pesca Y los hoteles no les querían en las playas Como dijo Kumari No es solo que la ayuda no ayuda Es que hace daño Cuando pregunté a John Barley Director del programa de competitividad de la USAID ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos estaba gastando el dinero de la ayuda en proyectos Que amparaban el desplazamiento de los supervivientes del tsunami? Me explicó No puede restringir la ayuda de tal manera que solo se destine a las víctimas del tsunami Permitamos que sea en beneficio de toda Sri Lanka Permitamos que contribuya a su crecimiento Barley comparó el plan con un ascensor de un edificio de muchas plantas En la primera parada recoge a un grupo de pasajeros y los lleva al último piso Donde estos crean la riqueza que permite al ascensor regresar abajo y recoger a más gente La gente que está al final tiene que saber que el ascensor volverá a recogerlos también a ellos Finalmente El único dinero directo que el gobierno de Estados Unidos gastó en los pescadores de pequeña escala Fue un millón de dólares Lo cual permitiría mejorar los campamentos temporales donde estaban siendo hacinados Mientras las playas eran renovadas Era un buen indicio Que los campamentos de lata y tablas fueran temporales solo de nombre A lo que estaban de hecho destinados Era a convertirse en permanentes barriadas de chabolas Del tipo de las que circundan las más grandes ciudades del sur del mundo No hay grandes ayudas dirigidas a ayudar a gente que vive en las barriadas, por supuesto Pero para las víctimas del tsunami se supone que iba a ser diferente El mundo vio por televisión y en directo cómo perdían sus casas y su sustento Y la arbitrariedad de sus destinos provocó un sentimiento visceral mundial De que lo perdido necesitaba y merecía ser cambiado No mediante un goteo de medidas económicas, sino directamente, mano a mano Pero el Banco Mundial y USAID Entendieron algo que la mayoría de nosotros no entendimos Que en su momento la distinción de los supervivientes del tsunami se desvanecería Y se confundiría entre los millones de los pobres sin rostros de todo el mundo Demasiados de los cuales ya viven en chabolas de latón sin agua La proliferación de estas chabolas se ha convertido en una característica tan aceptada De nuestra economía global como el estallido de hoteles a 800 dólares la noche En uno de los más desolados campamentos del interior de la costa meridional de Sirlanca Encontré a una joven madre cuyo nombre era Renuka Llamativamente bella e incluso harapienta Y una de esas personas a la espera de que llegase el ascensor de Barley El hijo más joven, una niña, tenía seis meses y había nacido dos días después del tsunami Renuka se había armado de una fuerza sobrehumana para enterrar a dos de sus hijos y huir Embarazada de nueve meses y con el agua al cuello de la ola Después de esta extraordinaria proeza de supervivencia Ella y su familia estaban pasando hambre en un pedazo de tierra reseca en medio de ninguna parte Un par de canoas, donadas por una bien intencionada ONG Hizo una lastimosa observación A tres kilómetros del agua y sin ni siquiera una bicicleta como medio de transporte No era más que un cruel recuerdo de una antigua vida Nos pidió que si podíamos llevar un mensaje a todos aquellos que estaban intentando ayudar a los supervivientes del tsunami Si tienes algo para mí, dijo, ponlo en mi mano La ola más limpia Sri Lanka no era el único país que había sido golpeado por este segundo tsunami Historias similares de tierra y expropiaciones se revelaban en Tailandia, las Maldivas e Indonesia En la India, los supervivientes del tsunami de Tamil Nadu quedaron tan empobrecidos que más de 50 mujeres se vieron obligadas a vender sus riñones para poder comprar comida Un trabajador de apoyo explicó al Guardian que el gobierno prefería que la costa se utilizase para construir hoteles, solo que el resultado es gente desesperada Todos los países golpeados por el tsunami impusieron zonas de separación para impedir que los aldeanos reconstruyesen las costas, liberando la tierra para aumentar el desarrollo En ASEG, Indonesia, las zonas fueron ampliadas 2 kilómetros Si bien el gobierno fue finalmente obligado a revocar el decreto Un año después del tsunami, la respetada ONG ActionAid, que vigila el uso de la ayuda extranjera Publicó los resultados de una extensa encuesta de 50.000 supervivientes del tsunami procedentes de 5 países En todas partes se repetían las mismas pautas Los residentes fueron excluidos de la reconstrucción, pero los hoteles fueron colmados de incentivos Los campamentos temporales fueron confinados en miserables campos militarizados sin haberse realizado apenas una reconstrucción permanente Completas formas de vida estaban desapareciendo El informe concluía que los contratiempos no podían achacarse a las habituales vilezas de la comunicación precaria, de la dotación suficiente o de corrupción Los problemas eran estructurales y premeditados Los gobiernos han fracasado estrepitosamente en su responsabilidad de proporcionar tierra para las viviendas permanentes Concluía el informe O se han mantenido al margen o han sido cómplices cuando la tierra ha sido expropiada Y las comunidades de la costa fueron apartadas en favor de los intereses comerciales Cuando llegó el oportunismo post-tsunami No obstante, no había lugar comparable con las malvidas Quizás el menos comprendido de los países afectados por el tsunami Allí, el gobierno no quedó satisfecho simplemente con despejar las playas de pobres Sino que utilizó el tsunami para intentar vaciar de sus ciudadanos la inmensa mayoría de las zonas habitables del país Las Maldivas, un conjunto de aproximadamente 200 islas habitadas frente a la costa de la India Es una república turística en el mismo sentido que ciertos países de Centroamérica Solían ser llamados repúblicas bananeras Su producto de exportación no es la fruta tropical sino el ocio tropical Con un asombroso 90% de ingresos estatales que provienen directamente de las vacaciones en sus playas El ocio que vende las Maldivas es especialmente decadente y atractivo Casi un centenar de sus islas son islas turísticas Pequeñas parcelas de vegetación rodeadas por halos de arena blanca Que están completamente controladas por los hoteles, trasatlánticos o gente rica Algunas arrendadas por más de 50 años Las más lujosas de las islas Maldivas atiende a una clientela de élite Tom Cruise y Kathy Holmes en su luna de miel, por ejemplo Que no es solo atraída por la belleza y el submarinismo Sino por la promesa de completo aislamiento que solo las islas privadas pueden proporcionar Con una arquitectura inspirada en los tradicionales pueblos pesqueros Los spas compiten por quien puede llenar sus cabañas con techo de paja Sobresancos con la más excitante selección de juguetes y otros géneros plutonomi Buster Ransom Home Entertainment Enceres, Philip Stark en los baños al aire libre Sábanas tan delicadas que prácticamente se disuelven al tocarlas Las islas también se superan unas a otras al borrar las fronteras entre la tierra y el mar Las villas en Cocopalm están construidas sobre la laguna y tienen escaleras de cuerda desde los muelles hasta debajo del agua Los alojamientos del First Season flotan sobre el océano y el Hilton dispone del primer restaurante bajo el agua Construido en un arrecife de coral Muchas suites ofrecen habitaciones con camareras y, en una isla privada, 24 horas al día, un entregado mayordomo maldivo Un takurú Cuida detalles del tipo ¿Cómo te gusta el martini? ¿Agitado o removido? Villas en las que complejos turísticos a lo James Bond llegan a alcanzar los 50 mil dólares la noche El hombre que reina sobre este reinado de placer es el gobernante que más tiempo lleva gobernando El presidente Mahmoud Abdul Gayom Que lleva aferrado al poder desde 1978 Durante su permanencia, el gobierno ha encarcelado a los líderes de la oposición y ha sido acusado de tortura a disidentes por crímenes tales como escribir contra el gobierno en páginas web Con los críticos fuera de la vista en las prisiones de la isla Gayom y su séquito han sido libres para prodigar su atención en el negocio turístico Antes del tsunami, el gobierno de las Maldivas había estado viendo cómo expandir el número de complejos turísticos para satisfacer la creciente demanda de escapadas de lujo Se afrentó al habitual obstáculo La gente Los Maldivos son pescadores de subsistencia Muchos de los cuales viven en pueblos tradicionales dispersos por los atolones de las islas Esta forma de vida ha planteado algunos desafíos porque el rústico encanto de ver pescado desencamado en la playa no es sin duda el panorama de las Maldivas Antes del tsunami, el gobierno de Gayom había estado intentando convencer a sus ciudadanos de que se trasladaran a islas más grandes y densamente pobladas que los turistas raras veces visitan Se supone que estas islas ofrecerían mejor protección ante las mareas crecientes causadas por el calentamiento global Pero era difícil incluso para un régimen represivo Desarraigar a decenas de miles de personas de sus islas ancestrales Y el programa de consolidación de la población fue en gran parte fallido Después del tsunami, el gobierno de Gayom declaró inmediatamente que el desastre demostró que muchas islas eran inseguras e inadecuadas para ser habitadas Y lanzaron un programa más agresivo de traslado que el intentado anteriormente Declarando que quien quisiera auxilio del estado para la recuperación tras el tsunami Tendría que trasladarse a alguna de las islas designadas como Islas Seguras Poblaciones enteras de varias islas ya han sido evacuadas Y hay más en proceso, liberando oportunamente más terreno para el turismo El gobierno de las Maldivas afirma que el programa para las Islas Seguras Apoyado y patrocinado por el Banco Mundial y otros organismos Está siendo dirigido por requerimiento público para vivir en islas más grandes y seguras Pero muchos isleños dicen que se hubieran quedado en sus hogares y las infraestructuras hubieran sido reparadas Como Action Eye expresó La gente está fuera sin otra elección que desplazarse como condición previa para la rehabilitación de sus viviendas y sustento Para llevar el cinismo más lejos sobre la seguridad racional se dio el hecho de que las preocupaciones del gobierno Se evaporaron cuando ello afectaba a todos los hoteles construidos con precaria arquitectura En las islas que estaban al nivel del mar No es solo que los complejos turísticos no estaban sujetos a evacuaciones seguras Sino que, en diciembre de 2005, un año después del tsunami El gobierno de Gaiom declaró que estaban disponibles 35 nuevas islas para ser arrendadas Como complejos turísticos por más de 50 años Mientras tanto, en las llamadas Islas Seguras proliferaba el desempleo Y estallaba la violencia entre los recién llegados y los residentes originarios Gentrificación militarizada En cierto modo, el segundo tsunami fue solo una dosis especialmente vergonzosa de la terapia del shock económico Debido a que la tormenta hizo un eficaz trabajo despejando la playa El proceso de desplazamiento y gentrificación que normalmente se extendería durante años Se llevó a cabo en cuestión de días o semanas Lo que parecía eran cientos de miles de pobres Gente de piel morena El Banco Mundial estimaba que los pescadores eran gente improductiva Que estaba siendo trasladada en contra de sus deseos para hacer espacio a los ultraricos La mayoría de piel clara Los turistas de alto rendimiento Los dos polos de la globalización económica Que parecían vivir en diferentes siglos y no en países Fueron repentinamente puestos en directo conflicto sobre las mismas partes de la costa Uno demandaba el derecho al trabajo El otro, el derecho a divertirse Apoyados por las pistolas de la policía local y la seguridad privada Fue una gentrificación militarizada Una guerra de clases en la playa Algunos de los enfrentamientos más directos tuvieron lugar en Tailandia Donde, en las primeras 24 horas de la ola Los promotores inmobiliarios enviaron guardias de seguridad privada armados Para acercar los terrenos codiciados por complejos turísticos En algunos casos, los guardias ni siquiera permitieron a los supervivientes Buscar en sus viejas propiedades los cuerpos de sus hijos El grupo Tailand Tsunami Survivors and Supporters Fue apresuradamente convocado para abordar la expropiación de la tierra En uno de sus primeros comunicados declararon Que para los políticos y hombres de negocios El tsunami fue la respuesta a sus rezos Puesto que este había limpiado las áreas costeras de comunidades Que previamente habían sido un obstáculo para sus planes de complejos turísticos Hoteles, casinos y sus criaderos de gambas Para ellos, todas estas áreas costeras son ahora tierra abierta Tierra abierta En tiempos coloniales existía una doctrina cuasi-legal Terra nullius Si se declaraba que la tierra estaba deshabitada O estaba siendo desaprovechada Esta podía ser tomada y eliminar a sus gentes sin remordimientos En los países donde golpeó el tsunami La idea de tierra abierta está influenciada por esa desagradable resonancia histórica evocadora De riqueza robada e intentos violentos de civilizar a los nativos Niham, un pescador con el que me encontré en la playa de la bahía de Arugam No veía una diferencia verdadera El gobierno cree que nuestras redes y nuestras pescas son desagradables y sucias Por eso nos quieren fuera de la playa Con el fin de satisfacer a los extranjeros Están tratando a su propia gente como si fueran unos bárbaros Rubu, eso parecía Era la nueva Terra nullius Cuando conocí a Niham Se encontraba con un grupo de pescadores que acababan de regresar del mar Y sus ojos estaban enrojecidos por la sal del agua del mar Cuando planté la cuestión del plan del gobierno para trasladar a los pescadores de pequeñas embarcaciones a otra playa Varios de ellos blandieron sus anchos cuchillos de limpiar pescado Y juraron reunir a su gente y sus fuerzas Y luchar por su tierra Al principio dijeron haber dado la bienvenida a los restaurantes y hoteles Pero ahora, dijo un pescador llamado Abdul Al haberlos dado un poco de nuestra tierra, lo quieren todo Otro de ellos, Mansur Señalando por encima de la cabeza las palmeras que nos daban sombra Lo suficientemente fuertes como para resistir la fuerza del tsunami, dijo Mis tatarabuelos plantaron estos árboles ¿Por qué deberíamos trasladarnos a otra playa? Uno de sus parientes hizo una promesa Solo nos iremos de aquí cuando el mar se seque Se supone que la influencia de la ayuda de la reconstrucción por el tsunami Iba a ofrecer a los sirlanqueses Una oportunidad para construir una paz duradera Después de sufrir mucho más que compartir la pérdida En la bahía de Arugam Y a lo largo de toda la costa oriental Parecía estar empezando otro tipo de guerra Una de la que saldrían beneficiados de esos fondos Seliandeces, tamiles o musulmanes Y sobre todo, los verdaderos beneficios irían a parar a los extranjeros a costa de todos los locales Empecé a tener un mal presentimiento como de algo ya visto Como si el viento estuviera cambiando Y este fuese a convertirse en otro país reconstruido Que volvía a una destrucción perpetua Había oído quejas parecidas un año antes en Irak Acerca de la reconstrucción que estaba favoreciendo a los kurdos y ciertos chiíes Varios trabajadores cooperantes a los que conocí en Colombo Me habían dicho que les gustaba mucho más trabajar en Sirlanca Que en Irak o Afganistán Aquí, las ONG se seguían viendo neutrales Incluso útiles Y la reconstrucción no se había convertido todavía en una palabra sucia Pero esto estaba cambiando En la capital puede ver carteles con groseras caricaturas de trabajadores cooperantes occidentales Llenándose los bolsillos de dinero mientras los sirlanqueses pasaban hambre Las ONG estaban sufriendo la peor de las cóleras que venían de la reconstrucción Debido a que las ONG eran intensamente visibles Con sus logotipos en cada superficie disponible a lo largo de la costa Mientras que el Banco Mundial, la USAID Y los funcionarios del gobierno se imaginaban planes tipo Bali Y raras veces abandonaban sus oficinas de la ciudad Era irónico Ya que los organizadores de la ayuda eran los únicos que ofrecían algún tipo de ayuda Pero también inevitable Porque lo que ellos ofrecían era insuficiente Parte del problema era que el complejo de la ayuda había llegado a ser tan cuantioso Y tan aislado de la gente a la que estaba sirviendo Que el estilo de vida de sus empleados Se había convertido en una obsesión nacional Prácticamente con todos los que me encontré Hacían comentarios acerca de lo que un sacerdote llamó La vida salvaje de las ONG Hoteles de lujo Casas en primera línea de playa El último modelo en pararrayos para enfado del pueblo Y todoterrenos blancos completamente nuevos Los tenían todas las organizaciones de ayuda Coches monstruosos demasiado amplios y potentes Para las estrechas y sucias carreteras del país A lo largo de todo el día rugían al pasar por los campamentos Obligando a todos a tragar su polvo Con sus logotipos ondeando en las banderas por la brisa Oxfam World Vision Save the Children Como si fueran visitantes de un lejano mundo de ONG En un país tan caluroso como Sri Lanka Estos coches Con sus cristales tintados Y sus ensordecedores aires acondicionados Eran más que medios de transporte Eran microclimas rodantes Ver como se formaba este resentimiento No ayudaba a preguntarse como tiempo antes Sri Lanka Siguió la dirección de Irak O Afganistán Donde la reconstrucción se parecía tanto a un robo Que los trabajadores cooperantes se convirtieron en objetivos Ocurrió poco después de que me marchara 17 trabajadores sirlanqueses de la ONG Internacional Acción contra el Hambre para el Auxilio al Tsunami Fueron masacrados en sus oficinas cerca de la ciudad portuaria De la costa oriental de Tricomele Se desató una nueva ola de atroz enfrentamiento Y la reconstrucción por el tsunami se quedó en el camino Muchas organizaciones de ayuda Temiendo por la seguridad de su personal Después de recibir más ataques Abandonaron el país Otras desplazaron su foco al sur El área controlada por el gobierno Dejando el este duramente golpeado Y el norte controlado por los tamiles Y sin ayuda Estas decisiones solo profundizaron más El sentir de que los fondos para la reconstrucción Se estaban gastando de manera injusta Especialmente después de que un estudio de finales de 2006 Encontrara que Aunque la mayoría de los hogares golpeados por el tsunami Estaban aún en ruinas La única excepción era el propio Distrito Electoral del Presidente en el sur Donde un milagroso 173% de los hogares Habían sido reconstruidos Los trabajadores cooperantes Todavía sobre el terreno en el este Cerca de la bahía de Arugam Ahora se ocupaban de una nueva ola de desplazados Los cientos de miles forzados a dejar sus hogares Debido a la violencia Los trabajadores de las Naciones Unidas Quienes en un principio habían sido contratados Para reconstruir las escuelas destruidas por el tsunami Habían sido desviados a construir inodoros Para la gente desplazada por los enfrentamientos Informaba el New York Times En julio de 2006 Los tigres tamiles Anunciaron oficialmente que el fin Del alto del fuego había terminado La reconstrucción se paró Y la guerra volvió Poco menos de un año después Unas 4.000 personas habían sido asesinadas En los enfrentamientos después del tsunami Solo una pequeña parte de los hogares destruidos por el tsunami En la costa oriental había sido reconstruidos Y de las nuevas construcciones Cientos de ellas habían sido perforadas Por agujeros de bala Ventanas recién instaladas Se hicieron añicos por los explosivos Y tejados nuevos se habían hundido Desde las estructuras Es imposible decir cuánto la decisión De utilizar el tsunami Como una oportunidad para el capitalismo del desastre Había contribuido al regreso de la guerra civil La paz siempre había sido precaria Y había mala fe por ambas partes Sin embargo Una cosa era cierta Si la paz tenía que echar raíces en Sri Lanka Necesitaba pesar más que los beneficios de la guerra Y incluido los tangibles beneficios económicos Que fluían de la economía de guerra Con los que el ejército Cuidaba de las familias de sus soldados Y los tigres tamiles Se ocupaban de las familias de sus guerreros Y suicidas con bombas El enorme flujo de generosidad Después del tsunami Había contribuido al poco frecuente posibilidad De un auténtico beneficio de paz Los recursos para poder imaginar Un país más equitativo Para poder reparar las comunidades destruidas De manera que recobraran la confianza Tanto como los edificios y las carreteras En vez de esto Sri Lanka Como Irak Recibió lo que el politólogo de la universidad De Ottawa Ronald Paris Había calificado como La paz como castigo La imposición de un feroz Y combativo modelo económico Que hizo la vida más difícil Para la mayoría de la gente En el mismo momento En el que más necesitaba La reconciliación Y una mitigación de las tensiones En realidad La marca de paz de Sri Lanka Se ofreció como su propia guerra Violencia continuada En la tierra prometida Soberanía y guerra ¿Qué es lo que la paz corporativa Ofrecía además de la certeza De la no propiedad de la tierra En un plazo inmediato y A largo plazo El evasivo ascensor De John Barley La cruzada de la escuela de Chicago Había triunfado en todas partes Había creado entre un 25% Y un 60% De la población de clases sumergidas De manera permanente Esto es siempre una forma de guerra Pero cuando ese belicoso modelo económico De desahucio de las masas Y culturas desechadas Se impone en un país Que ha sido devastado Por un desastre Y marcado por un conflicto étnico Los peligros crecen Existen Tal como argumentó Keynes Hace años Consecuencias políticas De este tipo de paz punitiva Incluido el estallido de guerras Incluso más sangrientas La cruzada de la escuela de la entrada Incluso más sangrientas